Hoy vamos a aprender cómo se realiza el reporte de un incidente o un evento adverso a través de nuestro sistema de gestión de calidad Almera. Ingresamos a esta página, ustedes van a tener el link de acceso en la barra superior de sus navegadores en cada uno de los servicios. Entonces, ponen su usuario, su clave, ingresan, en la barra superior van a encontrar un ícono que se llama riesgos y ahí dice registrar evento de seguridad. Este es el área de reporte, aquí tienen la fecha en la que se hace el reporte que no se puede modificar, pero yo puedo decir que el evento no se presentó hoy, sino el día de ayer a las 3 de la tarde. ¿Quién reporta? ¿Qué área está reportando? Entonces podemos decir que está reportando urgencias. ¿En dónde sucedió la falla? Yo vi que sucedió en laboratorio clínico, por ejemplo. Tipo de reporte, vamos a ver que aquí tenemos por grupos, fármaco, tecno, bio, reactivo y hemovigilancia y otros para hacer referencia a todos los eventos que están relacionados con caídas, lesiones en la piel y otros eventos que no están dentro de esos grupos. Vamos a seleccionar en esta oportunidad otro. Nombre del paciente, que fue la persona afectada. Vamos a poner mi nombre. Por favor, deben verificar que los datos de identificación coinciden como están en la historia clínica para que no tengamos dificultades en el momento del análisis. La edad. Escala de edad. Años. Género. Femenino. Tipo de documento. Cédula de ciudadanía. El número de documento. Tipo de contrato. Si ingresé por SOAD, ARL, medicina prepagada, particular, voy a decir que esto fue un accidente de tránsito. ¿Qué tipo de SOAD fue? Colpatria. Y si corresponde o no a una búsqueda activa. Hacemos referencia a las búsquedas activas cuando dentro de la verificación de un proceso yo busco incidentes o eventos adversos. Como por ejemplo, las búsquedas activas relacionadas con medicamentos como la analoxona. Si se despacha analoxona desde el servicio de farmacia se hace un reporte de incidente y se busca por qué se hizo el proceso. Por qué se despachó la analoxona, si hubo alguna sobredosis o fue una complicación asociada de la administración del medicamento. Si no, no aplica. Descripción. Usted vimos qué pasó, la falla identificada, si logramos identificar alguna falla durante el reporte. ¿Qué pasó? Se cayó el paciente. Falla identificada, el piso mojado, las barandas abajo, la camilla dañada. De acuerdo a lo que identifique. Y aquí, si tenemos alguna foto o algún soporte, lo subimos. Si no, le damos grabar. Cuando le damos grabar, lo único que tenemos que hacer después es seleccionar una transición. Aplicar una transición. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a enviar el evento a alguien para que se dé cuenta de que se reportó un incidente. ¿A quién se le envía? A la líder de seguridad del paciente. Si tenemos alguna observación, va aquí. Y le damos a aceptar. Aquí finaliza nuestro proceso de reporte de incidentes adversos. Por último, quiero decirles que también les va a quedar un link de acceso. Por si quieren hacer un reporte de manera anónima, ese link de acceso los lleva directamente al formulario que les acabo de mostrar. Al finalizar y darle grabar, también tienen que aplicar la transición para que llegue el reporte al líder de seguridad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.